Buenas tardes, me informan si ya se escucha la transmisión por Twitch. Perfecto, gracias Ivanovich. A ver si va llegando alguna más de personas o verán directamente que está observando el indirecto, digamos, el diferido del vídeo. Antes de empezar, justamente hoy quería hacer, no sé si han escuchado algo sobre el proyecto... No sé si han escuchado algo sobre el proyecto Copilot. Algunos de ustedes tres que están en la transmisión han escuchado el proyecto Copilot para desarrollo de, digamos, la parte de inteligencia artificial para generación de código automático. ¿Has tenido la oportunidad, servando, de probar el...? ¿Has tenido la posibilidad de probar...? Por ahí no, Ivanovich. A ver, justamente hoy voy a... Yo estuve trabajando, digamos, me dieron, digamos, la posibilidad de entrar al proyecto porque lo están dando... Si alguien lo pide, lo están dando de a poco. En este momento han entregado a más de 400.000 programadores para probar este... Es una extensión que en realidad lo que hace accede a lo que es la generación automática de código cuando uno está codificando. Si vemos, digamos, la página oficial está en Github. Básicamente, cuando uno empieza a programar, le va proponiendo código según lo que uno va escribiendo. Ese es el objetivo y lo voy a... Justamente quiero que lo probemos. Se lo voy a mostrar, digamos, estuve trabajando un poco y he visto interesante cómo funciona. Creo que a futuro, digamos, va a ser la nueva mecánica que los programadores van a estar empleando para ser más eficientes o más rápidos en la generación de códigos. Voy a entrar y vamos a tratar de ver, yo probo con varias cosas. Voy a entrar al Visual Studio. Al Visual Studio Code, perdón, porque todavía no funciona en el Visual Studio.net. Pero en este momento, sobre todo, está en Visual Studio Code. Voy a entrar a una carpeta donde vamos a hacer algunas pruebas. Voy a hacer algunas pruebas primero generando código para... Generando código. A ver, voy a dejar este chat por acá también. Vamos a empezar con algunos básicos con C Sharp. Como tenemos que trabajar desde acá el Visual Studio Code en vez del Visual Studio clásico que estamos viendo en la materia. Acá voy a crear primero una carpetita para hacer un proyecto. Voy a crear proyecto 1. Y dentro del proyecto voy a abrir esta carpeta. Proyecto 1. Para crear los proyectos acá en Visual Studio, yo voy a abrir la línea de comandos acá, la terminal. Y bueno, a diferencia de las aplicaciones... Hay que instalar, digamos, sí, hay que instalar. Pero primero, para poder funcionar, digamos, no lo instalen porque les tienen que dar permiso. Tienen que venir acá y pedir registrarse. Van a tener que venir a copilot.github.com y registrarse. Y acá es donde le van a dar acceso después de un tiempo. Van a tener que decir para qué lo van a usar. Pongan algo convincente y se registran ahí y esperan a que les den la posibilidad. Porque por más que instalemos esta extensión de Visual Studio, no va a funcionar si no estamos registrados. Solamente funciona con los que están registrados. Porque en realidad todos los procesos esta extensión las hace en un servidor. O sea, hay que instalar esto, pero previamente nos tienen... Tenemos que registrarnos. Y recién una vez que nos registremos vamos a poder usarlo. Entonces, voy a crear acá un proyecto de C-Sharp, de consola. Desde la línea de comandos, a diferencia de Visual Studio. Acá tengo que hacer .NET, New, una aplicación consola, console. Bueno, ahí tenemos el programa mínimo. Si vemos ahí generó el programa mínimo, el hola mundo. Hasta ahora en realidad nada más lo único que he hecho, no ha actuado el... Lo que se llama el copilot, que vemos este icono que está activo diciendo. Si yo ejecuto este hola mundo, no debe ser .NET, room. Siempre es de la línea comandos desde Visual Studio.NET. No lo grabe, por eso apareció Hello World. Lo vuelvo a lanzar y ahí está el hola mundo. Imaginemos que yo quiero crear una clase. Acá es donde viene lo interesante de la aplicación. Fíjense, yo voy a crear la clase Persona. Voy a crear la clase Persona. Voy a hacer... Ahí ya me propone algo de código, que en realidad no nos sirve. Si vemos ese código, que es este de acá abajo. Pero yo voy a hacer una clase Public Class Persona. Abro llave y... Y ahí nomás, a ver si me propone algo. No me propone nada. Entonces, a ver, voy a poner la persona. Voy a guardar el nombre. Y ya me lo propuso. Y, por ejemplo, la edad. Fíjense, ahora voy más abajo y ahí no más. Fíjense, ahí aparece en gris lo que me propone. Esto no se ha ingresado, lo que aparece en gris. Es la propuesta de... Si uno presiona la tecla Tab, acá le genera ya el constructor. Fíjense, yo presiono la tecla Tab y se confirma este código que me genera. Supongo que yo quiero imprimir los atributos de la clase Persona. Entonces, bien, necesita un método Public. Voy a imprimir. Y ahí me va a proponer el código. Y ahí me propone imprimir el atributo perfecto. Y ya tengo el imprimir. Me imprime el nombre. Acá lo reemplaza por ese string. Lo mismo acá. Y yo quiero dejar una línea en blanco. Y ahí ya me propone la línea en blanco. Le pongo algunos separadores. Para crear un objeto de la clase Persona, Vengo a la Mine, Bosch o Lola Mundo. Y ahí nomás me va a proponer... Ahí crea tres personas, por ejemplo. Yo presiono Tab y ya generé para probar la clase Persona. Si yo lo ejecuto, hasta acá debería mostrar los datos de las tres personas. Ahí tenemos la impresión de los datos de las tres personas. Si yo quiero, por ejemplo, ver si es mayor de edad. La persona que me devuelve un boolean. Es... Fíjense ahí ya. Ese es lo más común. Porque todo este código lo va... Así como antes uno estaba acostumbrado a ir a... A... Stack Overflow. A buscar soluciones. Acá está buscando todas las soluciones en el código. Porque básicamente el sitio GitHub almacena... Toda la parte de... Códigos fuentes libres. Entonces está analizando un montón eso de... Proyectos. Miles y miles de proyectos. O millones de proyectos. Y busca algo que... Parecido a lo que necesitamos nosotros cuando vamos codificando. Fíjense acá. Es mayor de edad. Yo le doy Tab. Y lo confirmo. Seguramente si vengo acá a la main. Y doy Enter acá. Ya me va a proponer. Pues no me propuso nada. Pero yo lo llamo. If... P1. Es mayor de edad. Fíjense que yo acá llamo. Pongo el método es mayor de edad. Y ahí me va a proponer mostrar ya los mensajes. Es mayor de edad. Es menor de edad. P1.nombre. Fíjense que acá va a dar error. Porque algunas cosas tienen error. Tendría que ser público. Para que yo lo pueda acceder. Acá tendría que ser public. Y ahí ya funciona. Si yo imprimo me va a decir que la persona 1. Que Juan es mayor de edad. Si la pruebo. Ahí vemos que Juan es mayor de edad. Si yo le cambio la edad a Juan. Y lo dejo con 12. Debería mostrar que es menor de edad. Juan es menor de edad. Para que la clase. Hagamos algo más interesante. Que la clase personas. Supongamos que yo. Voy a crear la clase. Y administrar. Lo que ya vieron. Algoritmos 4. Por ejemplo. Quiero administrar una lista. Doblemente encadenada. Public. Public. Class. Lista. Doble. Pues toda lista. Decíamos que tiene un nodo. Class. Nodo. El nodo. Bueno. Ahí me propone. De guardar. Un atributo de la clase persona. Porque identifica que en el código fuente. Como hay. Está la clase persona. Es crear. Una lista de personas. Pero lo vamos a hacer sencillo. No va a olvidar. Vamos a definir. Una lista de enteros. Como conocemos. En vez de datos. Que me propone. Le llamo. Info. Como trabajamos. Y los dos punteros. Si. Y and. O sea. Hacemos doblemente encadenada. Definimos un puntero. En vez de dos punteros. Primero y último. Reco. Raíz. Que tenga la dirección del primer nodo. De la lista. Vamos a hacer un método. Insertar. Primero. Public. Voy. Insertar. Primero. Y ahí. Debería. Implementarme. Automáticamente. El método. Que inserta. El principio de lista. Nos ha hecho un poco. En realidad. Llegó hasta acá. Que no está completo. Presiono. Tap. Ahora vengo acá. Doy otro. Enter. Y. Y no. Ya está completo. En realidad. Inserta. Primero. Creamos un nodo. Después. Nuevo. An. Anul. Este no es obligatorio. Porque sabemos que se guarda. Null. Por defecto. Y si raíz distinto. Null. Como es doble endicadena. El puntero anti. Que ahora va a ser primero de lista. Y raíz apunta el primero de lista. Veamos si funciona. Voy a hacer el imprimir. Public. Voy. Im. Cuando digo voy a hacer. Vamos a ver que es bastante. Acá me propone. Este código. Código. Este código. Este código. Y ahí está. Voy a dejar un salto de línea. Y ahí ya me propone poner la línea. Porque ya me había analizado en algún otro momento que. Y. Lo único que falta es cerrar una llave. Y ahí tenemos el método imprimir. O sea. Tengo que llamar. Crear un objeto de la clase lista doble. Entonces. Vamos a probar. Vamos a crear un objeto de la clase. Lista doble. Ahí ya me propone. Llamarlo lista. Voy a insertar. Ya me propone. Lista insertar primero un 1. Lista insertar primero un 2. Lista insertar primero un 3. Lista insertar. Nada más. En realidad. Me propone imprimir. Veamos si es verdad. Si funciona. Ahí debería mostrar. Si ustedes recuerdan la materia. Primero 3, 2, 1. Ya que es. Va insertando primero la lista. Y lo ejecutamos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Los voy a imprimir. En la misma. Línea. Y los voy a separar. Fíjense. Ahí. Ya me propone. Hacer el espacio en blanco. Entonces. Para que salgan en la misma línea. Y. Vamos a hacer un salto de línea. Acá también. Y tenemos. La impresión. 3, 2, 1. Si yo quiero insertar al final. Fácilmente. Seguramente. Haremos un método. Public. Voy. Insert. Insert. Final. Y. Que nos haga el código. Para insertar el final de la lista. Ahí nos genera el código. Si está vacía. La lista. Apunta. Bueno. Acá. Lo puse mal. Porque tiene que estar dentro de la clase. Fíjense. Fíjense. Ahí. Se equivocó. En realidad. Yo me equivoqué. Donde ubica el cursor. Y. Lo voy a llevar. Dentro de la clase. Y. Lo perdí. Bueno. Entonces. Fácilmente. Public. Voy. Insertar. Último. Bueno. Por ahí. Va proponiendo. De poquito. El código. Fíjense. Acá. Yo podría. No gustarme. El código. Y. Yo me gusta. El puntero. Reco. En vez de. Reco. Y. Sigo. Pidiendo. Que me complete. Y. Ya. A ver. Eh. Por qué. He hecho eso. A ver. No lo hizo. Lo más eficiente. Ese puntero. Atrás. No hace falta. Nos vamos. Hasta el final. Y. En. Lanzamos. A ver si. Ahí debe. Está el código. Se crea el nodo. Si la lista está vacía. Al principio. Sale. Y. Nos vamos. Hasta el final de la lista. Como es doblemente encadenada. El. SIG del último nodo. Apunta al nuevo. Y el ANT del último. Que va a ser último ahora. Apunta AUX. Por lo tanto. Si llamo acá. Ahí me va a proponer insertar. Bueno. No me propuso insertar último. Lo voy a llamar. No. Acá. Acá. Lista. Insertar último. Me propone. Un 4. Y. Lo imprimo. O sea. Me va generando ahí. El último. Va a ser el 4 en la lista. Es decir. Que lo probamos. Debería mostrarse. 3. 2. 1. 4. 3. 2. 1. 4. Así como tenemos insertar. Podríamos. Perfectamente. Eliminar nodos. Public. Voy. Eh. Vamos a hacer un. Borrar. Por posición. Donde le pasamos la posición del nodo. Que debemos borrar. Y. Veamos que nos propone. Si nos hace el código. Ahí tenemos el código. Borrar por posición. Si es el primero en la lista. Bueno. Si está vacío. Salimos. Si es primero. Avanzamos raíz. Si al avanzar raíz distinto null. Que hay un segundo nodo. El puntero anda. El segundo nodo. Apunta null. Y. En el caso. Bueno. Con return. Salimos. En el caso. Que no sea la posición 1. Que se inserta. Se acuerdan. Que tenemos que avanzar. Con un for. Hasta la posición anterior. Donde tenemos que insertar. Y. Enlazamos. Y. Ahí estamos. Haciendo el enlace. Debería estar funcionando. Si. Yo digo. Lista. Borrar. El de la posición. Me propone borrar. De la posición 2. O sea. El número 2. Sería. Veamos. Si lo imprimo después. Ahí está. Me propone. Grabo. Y ahí tenemos. Eliminado de la lista. El de la segunda posición. Si hubiese pedido borrar. El de la cuarta posición. Tendría que estar borrando. El último. De la lista. Ahí vemos. Que borró. El último. El listo. El 4. Y ahí tenemos. El. Borrado. Por. Posición. Y bueno. Cualquier método. Que uno. Quiera. Hacer. De listas. Más o menos. General. Siempre nos va a proponer. El código. Si. Ya los hacemos. A los. No, no. Si vamos a ver. Digamos. Hoy vamos a dedicarnos. Ahí. A los tipos parciales. Vamos a resolver. A esos dos. Que yo les he subido. Si. Ya los hacemos. No se preocupen. Hay bastante tiempo. Si. Ya los hacemos. A los tipos parciales. Eh. Quería. Avanzar un poco. Con esto. Para ver. Digamos. Cuál es la mecánica. Cómo se trabaja. Con estas herramientas. Fíjense. Voy a hacer. Ahora. Bueno. Estamos viendo. Con el lenguaje. Sellar. Pero. Perfectamente. Podría pasar. A otros. Lenguajes. Supongamos. Voy a cambiar. De directorio. Cambio. El proyecto. Uno. Supongamos. Que tenemos. Que hacer. Cuando. Trabajamos. Con base. De datos. Que tenemos. Que empezar. A crear. Las tablas. De prueba. Supongamos. Voy a crear. Acá. Un nuevo. Archivo. Base. De datos. A crear. Create. Table. Por ejemplo. Países. Y ahí. Ya me propone. La estructura. Tabla. Fíjense. Que lo está haciendo. En realidad. Con. MySQL. Porque pone. Autoincrement. Bueno. Le tendríamos. Que decir. Que. Sea con. SQL Server. Si necesitamos. Sería. Con el. Identity. Y. En vez. De ser. Tipotec. Sería. Varchar. Por ejemplo. De. 50. Ahí. Guardando. Si yo. Quiero. Insertar. Algunos datos. En la tabla. Países. Insert. Fíjense. Ahí. Ya. Me propone. Yo. Voy. Dando. Tap. Y. Me va. Generando. Automáticamente. El código. Para no. Teque. Que. Teque. 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 Vamos a guardar. A tabla. Usuarios. El. Id. Podemos. Guardar. El. Nombre. A ver. Que me lo vuelva a proponer. O. Empiezo a crear. E. Id. Nombre. Y. Por ejemplo. Acá. Vamos a poner. El. Código. País. Y. Cargamos. Algunos datos. Insta. Y. Ahí. Ya. Me propone. Fíjense. Que. Doy. Tap. Y. No. Tengo. Que. Empezar. Todos estos datos. De prueba. O. Acá. Tendré. Que. Ten. En. Cuentra. Supongamos. Ahí. Pongo. Del. País. Este. Es. El. Código. Ponemos. Todos. De Francia. Estos. Otros. Lanzamos. Un. Seleccion. De la. Tabla. Usuarios. Queremos. El. Nombre. Países. Queremos. El. Nombre. Ver. Y. A ver. Si lo. Hizo completo. Ahí. Tendría. Que. Ser. From. Usuarios. El. Join. Con. La. Tabla. País. 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 y pasará al código, acá si está todo bien, fíjense, ahí ya probamos y está funcionando la consulta y la relación está especificado, no a nivel de código de SQL Server, pero seguramente lo podemos hacer dependiendo del gestor base de datos, los foreign key eventualmente, pero están bien porque cargan manualmente de 1 y 2, que son España y Francia, y rápidamente uno puede generarse datos de prueba, utilizando, digamos, la herramienta ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Imaginemos que tenemos que hacer con Java, ¿se acuerdan cuando trabajamos con Java? Supongamos que hacemos para recorrer el disco duro, en forma recursiva, cuando veíamos recursividad public class disco duro y hacíamos un método recorrer, donde le pasamos el el directorio y ahí ya tenemos el código para recorrer nada más nos falta en la main, bueno, falta importar, bueno, ahí nos generó la main importar la clase file creamos un objeto de clase disco duro y al recorrer le tenemos que pasar una web, una dirección de nuestro disco duro que exista en mi caso estamos en copilot bueno, ahí debería, si ejecutamos porque está enlazado con Java acá bueno, ahí estamos viendo todos los directorios y subdirectorios y archivos de la carpeta disco duro ahí está el proyecto 1 que había generado si queremos ver los que tiene extensión por ejemplo, con extensión .csharp seguramente acá cuando imprimimos le haremos un if if fichero su índice ahí está tratando de proponer eso justamente si fichero su índice y .getName endWid finaliza con la extensión csharp ahí solamente va a imprimir los archivos con extensión .csharp a ver ah bueno, y este sacamos este de acá ahí tenemos los tres archivos con extensión .csharp que se había creado este programa .csharp hace un ratito cuando hacíamos programas en .csharp o que sean csharp y java por ejemplo o bueno, ahí propone .java compilamos no, compilamos desde acá java y ahí tenemos los archivos csharp y los de java ahí está el único que tiene es el que creé yo acá recién creó el .java así como la herramienta tiene para trabajar con distintos lenguajes si tenemos que trabajar con html supongamos hacemos la página default.html bueno supongamos que quiero recuperar datos de prueba que estén en algún servidor internet mediante un api fetch pongo un div pongo un div y con java script fíjense tiene por ahí yo estuve leyendo un poco la documentación y la documentación dice propone a veces generar código pidiéndole escribiéndole en castellano un comentario que es lo que queremos porque ahí nos está generando algo que no tiene nada que ver que se entonces yo voy a decir quiero por ejemplo recuperar los datos de 10 personas recuperar los datos de 10 personas y no nos ayuda a ver hago un fetch para una petición de un api ahí nos propone el sitio random user y seguramente se le pasa un parámetro que es la cantidad de usuarios que queremos llamamos al den y ahí nos genera la estructura acá es donde uno en el último den es donde llegan los datos acá estos son los datos que tenemos que mostrar pero yo los quiero mostrar dentro de este div todos y básicamente para mostrarlo sería algo así como vamos a sacar la referencia a ver obtenemos referencia lo acepto bueno ahí me propone recoger con un for each todo y mostrarlo seguidamente este string genera todos los datos que llegan acá en este data y ya con ese que nos ha generado si uno bueno tendría que saber un buen poco de javascript para que tenga sentido o sea esta herramienta tiene sentido si uno más o menos sabe programar la herramienta que va a usar y hay algo de error acá es sintaxis bueno casi funciona pero no ahí está si lo ejecuto bueno ahí están los datos justamente porque este api fetch lo que devuelve es un vector por eso con un for each recorremos la lista y nos devuelve las imágenes el nombre el email la localidad donde vive y la calle y estamos mostrándolo o sea a veces cuando uno maneja lo mismo digamos todo lo que son las api fetch que es recuperación de datos de servidores externos al propio por ahí la sintaxis es tediosa tipearla y esta herramienta nos la va a hacer bastante fácil yo estoy probando sobre otros lenguajes que no me voy a poner así como por ejemplo con python con visualbasic.net y algunas otras herramientas con hojas de estilo todo eso genera bastante interesante bueno en realidad esto toda esta media hora que tuvimos ya seguimos ahora con lo que es la materia en sí mismo sobre todo ya sé que tiene la semana que viene que usted hace el parcial que esta herramienta no les va a ayudar en este momento porque ni siquiera se puede introducir en el visual studio pero era para que tengan en cuenta de que estas herramientas seguro las van a tener que utilizar falta muy poco digamos para que sea común que lo tengan todos los editores de texto estas extensiones así que si no hay preguntas ya paso a la materia entonces si no hay preguntas si alguien quiere hacer una consulta algo más ahí por el chat bueno volvamos entonces bajemos al mundo de los de lo que va a ser parcial y vamos a hacer el tipo parcial que o los tipos parcial que les había dejado dijimos vamos con el primero y vamos a trabajar con este que justamente era lo que estábamos haciendo en la tabla que yo les proponía los vamos a hacer de cero voy a usar la herramienta esta inclusive como tiene otra estructura las voy a borrar las dos tablas países usuarios la promoción es directa igual que las materias anteriores acuérdense básicamente si tienen siete o más y después con un coloquio ahí finaliza la materia de acuerdo la promoción es igual similar a materias anteriores por lo menos cursaron conmigo de que siete o más y un coloquio un poco le hago preguntas de lo que es la materia a la semana siguiente del parcial que sería la semana de recuperatorios y de coloquios la semana que viene de parciales y la siguiente de coloquios bueno paso a crear bueno no sé por qué la borrera la de países digamos tiene código el nombre país paso a crearla debemos usar la herramienta acá new create table dijimos código y nombre código nombre no este es el código país dijimos que se incrementa automáticamente identidad y sea el primary key y el otra tabla que va el tipo parcial vamos a la de usuarios nombre usuario clave código país y foto el nombre de usuario que será el primary key la clave código país y la foto que va a guardar la referencia esto era para el tema de Abloat de la clase 7 tema de Abloat bueno acá ya está la tabla usuarios entonces esas son las dos tablas con las que vamos a trabajar este tipo parcial usuarios y países dice confeccionar el ABM de la tabla países usando un grid view pasemos ese tema vamos al visual estudio vamos a crear un nuevo proyecto dijimos aplicación web y es una aplicación web ASP.NET con .NET Framework que lo guarde en TP4 estamos en el proyecto vamos a hacer tipo parcial 2A en esta carpeta y listo vamos a destilar HTTPS vacío para que sea más fácil de irlo viendo siempre vamos a ir haciendo ese archivito HTML la página default donde dispondremos nuestra lista de enlaces el primero va a ser el mantenimiento de países vamos a crear un web form formulario web form y mantenimiento de países enlazamos mantenimiento países con el menú mantenimiento países vamos a hacer el default acuérdense para que sea siempre no importa cual te ha abierto establece como página de inicio y mantenimiento de países básicamente tenemos que ingresar el nombre del país ya que el código se genera automáticamente agregar y vamos a mostrar en un grid view vamos a mostrar un grid view todos los países para poder editar y borrar recordemos entonces por un lado vamos a configurar el SQL Data Source Vamos a disponer el SQL Data Source le cambiamos el nombre el que es el Data Source Países con la conexión de la base 2 o base 1 como le llame es base 1 base 1 y tenemos a configurar el Insert Query Insert into Países el nombre values arroba nombre generamos el parámetro no olvidarnos el Select Query Select Código Nombre From Países esto debería estar funcionando ninguna fila no hemos cargado nada todavía el Delete Query Delete From Países Where Código igual arroba código y el Update Query Update Países Set Nombre igual arroba nombre Where código es igual arroba código genero los dos parámetros ya tenemos configurado el S4 Source disponemos la grilla donde se van a mostrar los datos el Data Grid View donde tenemos el Data Grid View Grid View la fuente de datos nuestro Grid View no es Data Grid View eso es en el escritorio Grid View vamos a el origen de datos va a ser el Data Sol Países que acabamos de configurar vamos a habilitar por ejemplo Paginación Ordenación Edición y Eliminación Actualizar Esquema no es necesario y teóricamente vamos a hacer un botoncito para salir más que un botón un hipervínculo para retornar a la página de Ford bueno no he hecho todavía el Agregar precisamente ahora voy a hacer el Agregar no aparece nada porque la grilla está vacía pero ahora tengo que hacer la lógica del Agregar está enlazado y vamos al Agregar para el clip del Agregar inicializamos el parámetro cierto el Data Sol Países Insert Parameters el nombre del país y lo extraemos del TechBox 1 llamamos al método Insert y borramos el TechBox 1 no validamos nada acá no pide nada especial de validar si no se podría disponer un Require para obligar para obligar que esté el nombre país mantenimiento de países nombre país supongamos Argentina Chile Chile Brasil Uruguay Estados Unidos puedo editar actualizar puedo eliminar casi debe declarar la variable escalar código el eliminar hay algo que no funciona el eliminar como como quedó el eliminar a ver el delete query delete ejecutar código 4 si lo borr entonces hay otro tipo de problema eliminación eliminación número 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 a ver si no veo nada raro no sé por qué no lo elimina código por lo menos la tabla ahí está bien bueno, se puede editar ahora no se puede borrar a ver habilito eliminación por lo menos la tabla a ver hay que arrancar de nuevo tiro de nuevo el grid view a ver si es algo el grid view acá es más fácil si no encontramos el error a ver dispongo de nuevo el grid view habilita nada más borrado ahí está algo configure mal pero ahí está o sea yo ahí habilité edición que son las dos cosas que pide cuando tiene algún tipo de problemas así por ahí es más fácil eliminar el código este que generó eliminar ahí están las dos operaciones bueno, se puede agregar editar y eliminar está habiendo otra forma que se puede hacer esto fíjense que otra forma que se puede hacer fíjense voy a eliminar esto de acá y voy a eliminar este hay una posibilidad de venir acá al donde está venir al explorador de servidores fíjense que acá está el cuadro de herramientas explorador de servidores lo abrí y yo estoy trabajando con la base 1 si uno arrastra la tabla países arrastra la tabla países fíjense que se genera automáticamente un S40Source y un grid view arrastro directamente la tabla arrastre directamente la tabla de países cuando uno arrastra se genera automáticamente el grid view y el S40Source después cambio el nombre Datasource países bueno, cuando lo cambiamos acá se pierde la relación vuelvo a seleccionarlo y habilito edición y eliminación y acá nos tiene que haber generado el Insert Delete y Update automáticamente veamos Insert into países nombre values arroba nombre nos tiene que haber generado el Delete Query Delete From Países WhereCode igual arroba código generó el parámetro y el Update Query Update Países set nombre igual arroba nombre whereCode igual arroba código este bueno no nos queda otro más que codificarlo ahí debería estar también funcionando Colombia editar elimina y bueno instala agregar estamos de acuerdo ahí por el chat como confirmeme que se entendió digamos esta otra forma realidad es más rápida de hacerla si uno quiere directamente puede arrastrar abre el explorador de servidores busca la conexión creada anteriormente y va a las tablas y arrastra directamente la tabla en la cual uno quiere hacer el grid view y le genera automáticamente los dos objetos o sea diría si uno usa de esta forma en un segundo arrastra la tabla y nada más lo que tiene que codificar son estas tres líneas ahí va de error porque no le cambia el nombre al data source porque genera un nombre genérico el s data source 1 yo lo debería cambiar si ya hice el código antes por data source países y ahí estamos cuando le cambie el nombre ten en cuenta que lo tengo que volver a vincular acá actualizo campos de claves edit área y si quiero que se pueda editar y eliminar ahí estamos vamos al siguiente punto bueno primero era de una única tabla ahora el siguiente es trabajando con las dos tablas donde tenemos que hacer alta de usuario tendremos mostrar el drop down list los países hacer la blog de la foto del usuario lo que vamos a guardar es el path donde se va a guardar esa imagen vamos al punto entonces dos alta de la tabla de usuarios vamos en mantenimiento o alta usuarios botón derecho agregar nuevo elemento un formulario webform alta alta usuarios enlacemos alta usuarios con la página de form alta usuarios o agregar usuarios cierto alta es lo mismo pero al usuario se le vamos a decir agregar usuarios bueno entonces vamos a la alta de usuarios que básicamente tenemos que pedir que ingrese el nombre de usuario nombre de usuario después nombre de usuario la clave el país su foto o nombre de usuario vamos a utilizar de cuatro herramientas el tech box la clave un tech box de tipo tech mode password el país dijimos que tenemos recuperar todos los países y mostrarlos en un drop down list para mostrar todos los países bueno entonces generamos un S4 data source data source países con la conexión dijimos que cuál es la conexión que tenemos pase base 1 y el cl configuramos elegimos origen de datos data source países selecciono el campo de datos para mostrar si no nos muestra actualizamos el esquema mostramos el nombre recuperamos el código y la foto dijimos usamos el file upload un botón para agregar vamos mostrando el label vacía hasta acá debería aparecer ya cargado el drop down list con los países ahí aparecen los países bueno entonces vamos a insertar en la tabla de usuarios vamos al clic vamos a disponer otro SQL data source el de usuarios donde vamos a implementar el insert query data source usuarios connection string de la base 1 y el insert query recordamos los campos dijimos el nombre de usuario insert into usuarios nombre la clave código país la foto y los valores vamos a poner los mismos nombres campos como van a parametrizarse genera los 4 parámetros arroba nombre arroba clave arroba código país arroba foto actualizar parámetros acertamos creo que está bien insert into usuarios nombre clave código país foto nombre clave código país foto está bien y vamos al agregar vamos a hacer data source usuarios insert parámetros nombre lo del techbox lo del techbox insert parámetros clave techbox 2 el código país el campo código país lo vamos a sacar el drip down list o sea revisto la foto source usuarios inter parámetros es el drop down list 1 selected values la foto del file upload file name el nombre del archivo data source usuarios insert ahí se inserta en la tabla en la base de datos podemos borrar el techbox 1 el techbox 2 y también importante hacer el upload para hacer el upload el file upload1 save us en donde lo guardar vamos a crear una carpeta acá en nuestro proyecto botón derecho agregar nueva carpeta y vamos a llamar fotos save us donde lo guardar en server punto map que nos va al directorio donde está nuestro proyecto le vamos a concatenar la carpeta fotos barra y el nombre de la foto con el file upload file name este teóricamente debería hacer el upload y guardar la foto voy a necesitar una foto por aquí imagen usuario 1 por ahí tengo dos imágenes cualquiera y vamos a probar agregar un usuario primero dijimos usuario 1 por ejemplo agregar teóricamente veamos si es verdad y se cargaron podríamos haber mostrado en el label acá en el label 1 los datos fueron cargados y debería haberse guardado acá en esta carpeta y vean acá está en el tipo parcial 2 en la carpeta fotos está la foto que acabo de subir acá si la actualizamos tenemos que ver todos los archivos y ahí veríamos la imagen que se hizo el upload bueno entonces ahí tenemos lo único que nos está faltando de este punto dice validar que se ingrese el nombre de usuario y declaro o sea que no queden vacíos recordemos como hacer para validar para validar teníamos que hacer control es validación lo importante para que funcionaran los controles de validación no se olviden si hay que validar algo tal vez lo más difícil es acordarse de agregar este código a partir de sp.net 4.5 adelante hay que agregar en el web config no se olviden de agregar esta sección en configuration en el web config agregan esto para que toda la parte de validaciones funcione una vez agregado lo guardo y lo importante bueno ahora podemos decir que si o si se tiene que cargar el nombre de usuario si no mostrar un mensaje de error y nos vamos a la pestaña de validaciones el check it is here validator y dijimos para configurar los controles de validación que hacíamos por un lado si o si lo primero control to validate va a validar al techbox 1 y va a mostrar el mensaje el texto debe ingresar un nombre de usuario y lo mismo con la clave requiere el check validator control to validate el techbox 2 y el mensaje debe ingresar la clave y ahora en el alta lo único que lo vamos a variar todo esto se va a hacer si is valid llamamos accedemos a la propiedad is valid y si es válido que ejecute todo el código o sea encerramos el insert siempre y cuando todos los controles de validación se verifiquen verdadero fíjense que si yo trato de agregar ahora un usuario agregar no me deja agregar lo podría mostrar en rojo eso pero básicamente eso debe ingresar el nombre de usuario si no cargo la clave debe ingresar la clave selecciono una imagen usuario 2 agregar los datos fueron cargados y debería ya estar cargados ahí está el usuario la imagen del usuario 2 y la tabla de usuarios la controlamos están las dos filas cargadas en el parcial lo pueden hacer pero si yo les pidiese algo que por ahí utilizar el control de validación el custom por ejemplo les pida en este de acá no sería ningún problema pero si yo les pidiese específicamente utilizar el custom validator para hacer alguna validación específica ahí no les va a quedar más que hacer la validación si yo les pido el custom validator pero este en particular lo pueden haber resuelto con un if ahí sin ningún problema pero en alguno yo les puedo específicamente pedir usar el custom validator y ahí ya no les quedaría más que recordar cómo era la lógica para utilizar ese control de validación ¿de acuerdo? pero si no les digo en particular nada acá lo único que le estoy pidiendo el tipo parcial es que no estén vacíos validar que ingresar el nombre de usuario y la clave si hay ingresado algo digamos en eso pero no dice que usar el jacquire fiel validator acá lo podrían haber hecho perfectamente con con dos if o un if y dos condiciones como quieran no hay ningún problema en eso bueno seguimos vamos al tercero mostrar un drop down list todos los países al presionar un botón mostrar los nombres de usuarios de dicho país quiero ver si están cargando bien código país está bien se está cargando código país 1 debería mostrar si yo selecciono argentina debería mostrar dos usuarios tal como según lo que tenemos bueno entonces vamos a este tercer punto bueno seguimos y vamos a hacer dijimos mostrar un drop down list todos los países bueno esto de cargar un drop down list todos los países es lo que acabamos de hacer en el alta también repasamos como lo llamamos usuarios por países le vamos a llamar a la página agregar nuevo formulario web form usuarios por países seleccione el país disponemos un drop down list donde queremos que se carguen todos los países y rápidamente recordemos para cargar disponemos un S40Source dijimos el S40Source Datasource países conexión y el CLQuery SELECT enlazamos elegir origen de datos Datasource países actualizamos esquema mostramos el nombre recuperamos el código ahí ahí ya debería aparecer cargado lo hacemos primero usuarios por países y ahora vamos a tener que agregar un botón y hacer lo que es propiamente a ver no grabemos consulta bueno ahora agregamos el botón y vamos a mostrar en una label todos los usuarios de ese país consulta consulta bueno tenemos que recuperar dirigimos datos usuarios y el SELECT lo único que nos pide es recuperar los nombres de usuarios solamente tenemos que recuperar nombre from usuarios where código país igual arroba código país SELECT nombre from usuarios SELECT nombre from usuarios where código país sea igual al que hemos seleccionado el drop-down list aceptamos y consultar la label 1 empezamos vacía bueno tenemos que inicializar el data sorb usuarios usuarios SELECT parámeters código país código país sacamos del drop-down list 1 select el value como vamos a recuperar los datos vamos a crear un sql data readers importamos la clase sql data readers importamos la clase sql data readers modem sql data source model formato que devuelve el tipo de datos data readers y ahí si tiene sentido llamar al data source usuarios al metro select data source select argument entramos con while y vamos a ir concatenando el nombre de usuario y le vamos a ir mostrando una voz de otro y no más allá de eso creo que ahí debería estar de argentina estos dos usuarios de chile no hay ninguno de estados unidos no hay ninguno argentina hay dos confírmeme por el chat si están de acuerdo este tercer punto como hicimos la consulta de todos los usuarios de un determinado país por un lado cargamos el drop down list con todos países y con el clic de consultar lanzamos el select que configuramos el data solo usuarios están de acuerdo alguna pregunta ahí por el chat algo que no se entienda que lo volvemos a repasar si no se entiende algo escriba algún chat si o primero si no se ha cortado la conexión si no hay nadie que escriba no estoy seguro si están todos ahí o algunos hasta acá está todo bien vamos bien bueno espero que todos anden bien estamos seguimos entonces no hace falta acá usar un grid view nada especial para mostrar los datos de acuerdo el parcial no me preocupa nada la pantalla todo lo que es pantalla no me preocupa para nada que salga la parte lógica resolución de problemas de acuerdo pantalla no hace falta nada vamos al siguiente confeccionar la modificación de datos de la tabla usuario se ingresa el nombre para su búsqueda vamos entonces a la modificación tenemos consultar buscar el nombre de usuario es que esa preocupación no debería existir ya si habiendo ya rendido tantas veces las preocupaciones a ver que van a seguir programando la clave es seguir programando en esto ver que siguen avanzando más lo que es la preocupación en sí mismo de esto no debería haber tanto a ver como están viendo tampoco es tan difícil vamos a la modificación modificación usuarios vamos a crear una nueva formulario web modificación usuarios vamos a modificación de usuarios modificación usuarios y bueno modificación de usuarios pide ingresar el nombre de usuario vamos a agarrar el nombre de usuario en un techbox vamos a presionar un botón para buscar en un label mostraremos si no existe o si existe ese nombre de usuario si existe pasaremos a mostrar la clave actual se la vamos a mostrar para que la vea en pantalla en un techbox que seleccione el país si quiere modificar se ha trasladado el país en este drop-down list por lo tanto lo primero que hay que hacer es agarrar ese drop-down list agregando esto nuevo se repite cierto nuevamente tenemos que hacer el data source países y vamos al tirarán otras materias aparte de esta imagino tienen todas las materias del sexto cuatrimestre imagino que sean 10 vamos al select query vamos a recuperar nombre clave código país y dijimos foto que el nombre del archivo nombre clave código país foto from usuarios where nombre igual arroba nombre tenemos el parámetro aceptar no estoy mal estoy haciendo el de país cualquier cosa este voy a hacerlo después select nombre de país y el código código nombre from países estoy haciendo mal o sea acá voy a enlazar este para que muestre el data source países el nombre recupero el código y la foto de un file upload un botón para modificar y pasamos o sea hasta ahora debe aparecer no hemos hecho nada de usuarios pero básicamente bueno yo quería que apareciesen ya los países porque no aparece veamos data source países configure bien el select query select código coma nombres from países ahí están los países y el data source data source países mostrar nombre seleccionar el código eso está bien no se quiere cargar los países algo algo decimado acá a ver conexión string está y el select query está a ver borremos este a ver si lo dispuse bien el drawdown list elegir origen de datos data source países mostrar el nombre recuperar el código no se comporta a ver lo voy a hacer más rápido voy a borrarlo vamos de nuevo acá voy a arrastrar la tabla dijimos de países estoy haciendo algo mal cuando arrastro dijimos como me genera el security source y este borro el grid view que no me hace falta y voy a arrastrar nuevamente el drawdown list security source 1 campo datos a mostrar el nombre código bueno ahí está algo estaba haciendo mal cuando tengan problemas de ese les conviene borrar el objeto el que no se está enlazando bien y cargarlo nuevamente como estamos viendo si no quien perde tiempo arrastra nuevamente el security source o como estamos viendo podemos directamente arrastrar la tabla cuando arrastramos la tabla nos genera la conexión y o sea connection string bueno ahí el nombre quedó por defecto y el select query ya lo tipea también select código coma nombre from país aparecen los corchetes porque eso es propio de SQL server si uno lo saca también funciona cuál es el objetivo de los corchetes es en el caso de que nuestra tabla supongamos tiene un campo que se llama select si uno crea un campo que se llama select para que funcione y lo detecta que no es una palabra clave del no es una palabra clave uno al poner entre corchetes sabe que se trata de un campo acá ese es el objetivo de los corchetes ahí cancelo pero no son obligatorios digamos ahí poner los corchetes estos corchetes acá no son obligatorios bueno ahí se está cargando ahora tenemos que hacer la consulta básicamente cuando yo presione cargo un usuario buscar si existe muestro los datos presiono buscar bueno para eso voy a necesitar la tabla de usuarios consultar disponemos un s4 source data source usuarios es la consulta por lo tanto bueno conecte un string y el select query select el nombre usuario clave código país y la foto from usuarios where nombre igual arroba nombre actualizamos parámetros si vemos la sintaxis si está bien cargo parámetro y vemos que si se recupera acepto y vamos al click de buscar data source usuarios select parameters dijimos es el nombre de usuario que estamos cargando en el techbook 1 configuramos el data source usuario data source mode de Y ya está. Y ya está. El... Techbox 2 con la clave. Y ya está. 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 C hadi. Sobre la clave. Se llama foto. Perfecto. Ahí ya me avisan. Que es lo que yo le llegue. Y puse foto. En el techbox 2. Que es lo que dijimos. Ingresamos la clave. Data source usuarios Have Das. Parameters código país. del drop down list 1, selected value, el nombre del archivo que se está por hacer, la upload nuevamente, que es foto.defaultvaluers, que es el file upload 1, a la propiedad file name, hacemos el file upload, save as, y lo voy a copiar, bueno, escribo server, map path, con el que tenemos, tapeta fotos, barra, y el nombre del archivo, está en el file upload 1, file name, y importante, el data source usuario, es llamar al update, sin eso, no se va a modificar, en la label 2, datos modificados, y en datos modificados, podemos borrar para que sepa, bueno, ahí debería, modificación de datos de usuarios, vamos a cambiar de país, Diego, vamos a poner la clave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me voy a Chile, esta otra foto, modificar datos, datos modificados, si vamos acá, la tabla de usuarios, y Diego, ahora código país, es 2, y la clave, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ahí tenemos entonces el punto 4, 4, tenemos hasta acá el punto 4, vamos a tomarnos 15 minutos, y seguimos, hacemos el punto 5, hacemos este punto, y ya pasamos al otro parcial, en la otra hora, ¿de acuerdo? tomamos 15 minutos para descansar, son las 20, 15, a las 20, 10, son 20, 10, a las 25, 30, seguimos, corto la transmisión, así seguimos, y dejo partida la transmisión en dos trozos, como siempre, voy a descansar un rato, y ya seguimos, cierro, voy a descansar un rato, y ya seguimos,